No quiero saber nunca más De desamor ni soledad Porque estuve solo Con miedo a confiar Creyendo que a nadie podría amar Pero llegaste tú ¡Eso! Y a vacilar, a vacilar, a vacilar Y porque ya llegamos, ya llegamos Es la cómula de un bajo, pero no éxito El fin de tu ex, pero claro que sí El ritmo de los finales, el amor ¿Cómo? Si estoy contigo vuelvo a sentir Que más nada necesito Que se repita por favor Un fin de semana te lo pido Hay uno que se quiere morir Ni tú ni yo los vamos a arrepentir Mira que lindo aquí estás Nunca lo pensé que esto iba a pasar Perderme en tu peligro hasta despertar El gil de tu ex se quiere matar Con cara de longe y te viene a suplicar Que vuelvas con él, nunca le importó Nos dimensionó hasta que ya te perdió Pero mira que bien los hace el amor Y así, 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 así Tu alegría ilumina los días Y por la noche me apaña en la borrachera En la mañana no me caso de decirte Qué linda que estás Nunca lo pensé, esto iba a pasar Perderme en tu peligro hasta que ya te perdió El gil de tu ex se quiere matar Con cara de longe y te viene a suplicar Que vuelvas con él, nunca le importó No dimensionó hasta que ya te perdió Pero mira que bien los hace el amor Y así, 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 así Éxito, éxito El gil de tu ex Junta más el gil producciones, compa Ahí, ya, ya, viejo Pero como la vacila, moreno A bailar, a bailar A bailar Como suena esa guitarra, compadrito, ¿ves? Zumba, zumba Tú y yo, justito los dos Amándonos a nuestra manera Tú y yo, una bendición Diga lo que digan, nadie más juega Mira que linda que estás Nunca lo pensé, esto iba a pasar Perderme en tu peligro hasta que ya te perdió El gil de tu ex se quiere matar Con cara de longe y te viene a suplicar Que vuelvas con él, nunca le importó No dimensionó hasta que ya te perdió Pero mira que bien nos hace el amor Que tú y yo, чтоб te parfait Lind innons No dimensionó hasta que ya te perdió Que convocó Yo, con amor Que convocó Yo, con amor Gracias.